Agradeciéndole su asistencia el día de hoy para poder conversar un poco sobre este tema, sobre planes de inversión. Es muy importante en las empresas actualmente desarrollar planes de inversión cada vez que quieran incrementar sus capacidades de planta o hacer alguna modificación dentro de la estructura financiera de la empresa o algún cambio que incluya, que esté inmerso los flujos de caja o las finanzas del negocio, es necesario trabajarlo como un plan de inversión, como un proyecto. Actualmente todo se trabaja en función de proyectos. Entonces es importante ver cómo podemos ir estructurando un plan de inversión partiendo de los recursos claves o los recursos más importantes que forman parte de este plan de inversión, el tener claro los conceptos de costos. Vamos a conversar un poco sobre el concepto de costos para que después, sumado a todo esto, podamos decantar en lo que es armar un flujo de caja. Queda claro que todo plan de inversión no termina armando simplemente el flujo de caja y saber cuál va a ser el saldo del flujo de caja que obtengamos. Va a tener que ser analizado por determinados indicadores financieros, pero que bueno, eso ya sería otro tema. Entonces, para iniciar un plan de inversión es necesario tener claro lo que sería un plan de producción. Necesitamos identificar claramente cuál va a ser nuestro plan de producción, qué es lo que vamos a fabricar o qué servicio es el que vamos a brindar. Entonces tenemos que tener claramente identificado el producto o el servicio que vamos a brindar. Y para eso va a ser necesario identificar cuáles son los recursos claves y como vamos a ir viendo, básicamente van a ser las maquinarias, las manos de obra o los insumos que se requieran. Todo esto identificado lo vamos a tener que ir estructurando en un modelo de costos para poder determinar cuál va a ser nuestro margen de ganancia, el margen de contribución y también tener claro cuál va a ser el punto de equilibrio sobre el cual nosotros tengamos que trabajar. Entonces, como les decía, el plan de producción tiene por finalidad identificar cuáles van a ser los costos en los cuales nosotros vamos a incurrir para un proceso productivo determinado, para fabricar algún tipo de bien o para brindar algún tipo de servicio. Necesariamente tenemos que identificar cuáles van a ser los insumos necesarios que nosotros vamos a necesitar para poder fabricar el producto o para poder brindar el servicio. Entonces, por eso es que acá identificamos que van a haber un input, un ingreso de información, las materias primas, los insumos o cómo va a estar identificado el servicio. Eso va a ingresar a un proceso productivo que vamos a determinar qué actividades son las que se van a desarrollar para la elaboración del servicio, para la prestación o para la fabricación del bien. A ese proceso le vamos a ir asignando recursos económicos, porque tenemos que adquirir determinados tipos de bienes, o de repente tendríamos que adquirir una maquinaria especializada, cambiar de tecnología, algún tipo de recurso económico que necesite el proceso productivo para poder lograr el bien que deseamos brindar. Adicionalmente, no solo va a ser los recursos económicos, tenemos que saber cuál va a ser el personal, el recurso humano que nosotros vamos a necesitar. Si el personal con el que contamos es el suficiente o necesitamos contratar más mano de obra. O, en todo caso, si es que estamos mejorando la tecnología del proceso, la capacitación del personal, si el personal realmente está capacitado o requiere una capacitación especializada. Producto de todo eso, la suma de todo eso, la mezcla de todas estas actividades nos va a dar un output. Y el output básicamente es el producto final, el producto que nosotros vamos a ofrecer o el servicio que estamos brindando. En resumen, ese sería el proceso productivo y las consideraciones que nosotros debemos tener para la elaboración de un plan de producción. Para el plan de producción, necesitamos contar con información preliminar, una información básica preliminar. Y la primera y la más importante es tener el diseño del producto. Entendamos producto para simplificar por bien o servicio, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener claramente cómo va a estar diseñado nuestro producto, qué especificaciones técnicas va a tener, bajo qué sistema de operación vamos a trabajar o vamos a elaborar ese tipo de producto, si está basado en algún modelo o unos determinados estándares de calidad, si requiere algún tipo de especificación muy particular que lo haga distinto a los productos que normalmente venimos fabricando. Porque podemos tener nosotros una línea de producto determinada y vamos a desarrollar un plan de inversión para un nuevo producto. Un nuevo producto que no está contemplado dentro de las líneas de producciones que normalmente nosotros venimos desarrollando. O es un servicio nuevo al cual nosotros no estamos acostumbrados a brindar o lo vamos a dar por primera vez. Entonces, tenemos que identificar claramente las características del producto o del servicio. Necesitamos información del mercado. Y básicamente esa parte nos tenemos que soportar en nuestra parte comercial. Nuestra parte comercial nos tendrá que decir cuál va a ser el pronóstico de ventas de ese producto o de ese servicio. Para nosotros tener claramente identificado las cantidades que vamos a producir. Porque nosotros tenemos que producir básicamente lo que la parte comercial ha pronosticado o tiene estimado poder brindar al mercado. No podemos producir, por más que tengamos una capacidad instalada, por decir, de 100 unidades, nosotros vamos a producir las 100 unidades. Entonces, tendríamos que tener claro cuál va a ser el estimado que se van a vender de esas unidades. Muy probable que podamos estar o por debajo de la capacidad instalada o por encima. Y si es por encima, de repente tendríamos que hacer un plan de inversión o un proyecto para ampliar la capacidad de la planta. ¿Correcto? Y también tendríamos que tener claro al mercado que vamos a llegar cómo va a ser distribuido ese producto. El producto va a ser entregado directamente a nuestra planta. Nosotros lo vamos a entregar al cliente final, a un distribuidor. ¿Cómo va a ser la distribución o la entrega del producto? Otro punto sería la información sobre materias primas. Entonces, si estamos pensando en elaborar un determinado producto y hemos determinado qué características va a tener, cómo lo vamos a fabricar, cuál va a ser en resumen, el proceso que va a seguir en la fabricación, tendríamos que tener también claro qué materias primas o qué insumos son los que vamos a necesitar. ¿No? Y qué características técnicas. Porque tenemos que tener en cuenta también que al momento de nosotros ofrecer un producto dentro de la oferta que estamos haciendo, estamos ofreciendo también la calidad del producto. Entonces, por ende, las materias primas con las cuales trabajamos o los insumos, también tendrían que ser de buena calidad. No podemos, no tendríamos que escatimar acá o revisar exactamente cuáles van a ser los proveedores que nosotros contamos para obtener materias primas de buena calidad y que puedan asegurarnos que el producto que vamos a brindar o el servicio que estamos entregando también sea de buena calidad. Porque está de por medio el prestigio, la reputación de nuestra imagen, de nuestro producto, o si es una marca propia, también. Entonces, también tendríamos que saber qué van a ser los proveedores de esas materias primas, la disponibilidad que tengan esos proveedores sobre los insumos o las materias primas que nosotros estamos requiriendo. De repente es un producto muy especializado y requiere que también el proveedor tenga un proceso previo de fabricación o de preparación y tendríamos nosotros que calzar con los tiempos. Entonces, todos esos puntos tenemos que ir considerando. Tendremos que tener también en cuenta qué facilidades de acceso a esas materias primas nosotros tenemos, si tenemos crédito o no tenemos crédito o los tendremos que adquirir al contado. Entonces, eso nos lleva al siguiente punto que es la disponibilidad de capital. La disponibilidad de capital nos va a decir si es que los proveedores nos pueden dar crédito, si es que la maquinaria que vamos a adquirir también la vamos a adquirir al crédito, la necesitamos que adquirir al contado, entonces tenemos que tener en cuenta qué tanto disponible de capital tenemos para invertir en nuestro proceso productivo. Y finalmente tendríamos que ver la disponibilidad de mano de obra. Como les decía hace un momento, qué cantidad de operarios o de personas involucradas en el proceso productivo vamos a tener. Si con las que ya contamos actualmente son las suficientes y necesarias y no requerimos más personal o nos encontramos en una nueva línea de producción de un producto o un servicio muy especializado y requerirá personal capacitado especialmente para ese producto o para ese servicio. Si estoy adquiriendo una nueva máquina, tendría que ver si el personal con el que cuento está suficientemente también capacitado para poderla operar o requerirá algún tipo de capacitación especializada o tendré que contratar mano de obra calificada especialmente. Y obviamente también tendremos que tener en cuenta los aspectos legales de contratación de este personal. Los beneficios sociales a los cuales ellos estén inmersos y que tendríamos que nosotros que cumplir. ¿Correcto? Eso sería como primer punto, información preliminar. Tendríamos que irle como es una suerte de levantamiento de información. Entonces, para eso, a continuación, tendríamos que empezar a ver ya el diseño del producto. Básicamente, si el producto es nuevo, tendríamos que desarrollar un plano o un diagrama o un prototipo, un modelo del producto para ver cómo sería el producto final, detallando exactamente cómo va a ser su presentación, qué características o en qué presentaciones van a tener, la forma, el envase, el empaque, si es que va a tener alguna característica particular, algún tipo de etiqueta, algún tipo de señalización muy especializada, si es que nuestro producto está sujeto a determinados requisitos técnicos o algún tipo de especificación o algún tipo de certificación de calidad, tendríamos que tener todo eso claramente establecido para que al momento que diseñemos el producto esté contemplado todos esos aspectos y no se nos escape ninguno. En caso que sea un servicio, la forma sería hacer una descripción de las características del servicio y el proceso que cumpliría ese servicio, desde el inicio hasta el final del servicio. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los requerimientos y las necesidades del consumidor, porque al margen de que nosotros podamos elaborar el producto con las mejores características técnicas o el mejor proceso productivo que podamos tener, es el consumidor final el que nos va a decir si es el producto el que quiere o no, o lo querrá de alguna otra presentación o con alguna otra característica. Entonces, al final de cuentas, el producto o el servicio que nosotros brindemos va a tener que estar ajustado a los requerimientos y necesidades del consumidor, que es lo que hoy en día manda el mercado. Hoy los consumidores tenemos alto poder de decisión sobre la adquisición de productos y son los consumidores los que nos dicen qué productos son los que van a consumir. Puede existir un montón de oferta en el mercado, pero al final de cuentas, los consumidores tienen la plena libertad de decidir por qué producto optar. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese punto y así como los requerimientos de la logística, como les comentaba hace un momento. Si el producto ya empieza a ser muy específico técnicamente, ¿qué proveedores son los que me van a habilitar esos requisitos técnicos? Teniendo el diseño del producto, tendría que pasar a elaborar cómo va a ser el detalle del proceso de producción. Es decir, ¿cómo va a ser el circuito de producción? Desde que ingresa la materia prima a la planta, a la fábrica, o desde qué circuito va a seguir, cuáles son los pasos que van a seguir. Para eso tengo que tener claramente identificado qué maquinaria, qué equipo, qué herramientas son los requeridos para ese proceso de producción. ¿Cuáles van a ser las cantidades que voy a producir? Tengo que tener en cuenta también cuál va a ser el tiempo en el que yo me voy a demorar en fabricar los productos o el lote de productos, desde que ingresa la materia prima hasta que se convierta en producto terminado. ¿Cuánto tiempo de fabricación va a transcurrir? Los espacios que yo necesito, dependiendo el volumen o el tamaño de los productos a fabricar, tendríamos que ir identificando el espacio físico donde vamos a ir trabajando y las distancias también que van a recorrer desde un punto hacia otro punto. Podrán ver en la lámina que se inicia, como ejemplo, en la recepción de materia prima, que es el punto de partida para todo proceso. Ingresa la materia prima a la planta y de ahí se inicia un proceso de producción. Este es un ejemplo de una fabricación de mermeladas. Entonces pasa por un proceso de pre-copción y ahí va un difugatado, y ahí va una cocción y adición y se va partiendo. Entonces voy identificando claramente cuáles son los procesos que va a seguir el producto en mi planta, desde que ingresa. Paso 1, paso 2, paso 3, hasta que se pueda convertir en producto terminado. En ese diagrama del proceso de producción que hago, tengo que identificar de qué máquina a qué máquina pasa, de qué persona a qué persona pasa, o sea, quiénes son las personas involucradas y las máquinas que van a participar del proceso productivo. En qué espacio físico se va a ir colocando el producto en proceso y dónde terminará el producto terminado para que al final pueda ir o bien al despacho inmediato, al distribuidor o al cliente final, o bien a un almacén de productos terminados. Entonces, todo ese diagrama lo tengo que tener claramente identificado y sobre todo los tiempos y las cantidades que voy a producir para poder cumplir con lo que nosotros estamos ofreciendo a los clientes. Entonces, si le vamos a ofrecer a un cliente que un lote de producción lo podemos hacer en determinado tiempo, pongamos, por ejemplo, en una semana, yo tendré que disponer exactamente que la planta de producción tenga la capacidad suficiente de producir esa cantidad de productos en el tiempo que estoy ofreciendo. Entonces, al momento de diagramar el proceso productivo, les comentaba que se necesitaba identificar cuáles son las maquinarias, herramientas o equipos que se necesitan para dicho proceso. Entonces, es el momento en que nosotros, al momento que estamos elaborando el plan de producción, tenemos que ver si la tecnología con la que contamos actualmente es la suficiente o es que requerimos cambios de tecnología porque el producto así lo exige o el servicio, en todo caso. Entonces, tenemos que seleccionar la tecnología adecuada. Hoy por hoy, las tecnologías son las que marcan el ritmo de la modernidad. Entonces, tenemos que tener en claro que la competencia nos puede jugar una mala pasada si es que nosotros no actualizamos nuestra tecnología o nuestra maquinaria. Terminamos siendo tan obsoletos que a veces los productos no terminan teniendo la misma calidad o el mismo acabado que de repente alguna otra empresa que lo puede hacer con máquinas de mejor tecnología. Acá habla un punto de no transferir métodos o tecnología sin modificaciones o pruebas necesarias. Acá hay que tener en cuenta que tampoco tenemos que ser obsesivos con la tecnología en la medida de que por más que nos ofrezcan la mejor máquina, con la mejor tecnología y nos digan que es la tecnología de punta que está de moda, no podemos adquirirla si es que nosotros estamos completamente seguros de que la podemos manejar o que ya hemos hecho las pruebas necesarias y el producto que nosotros queremos ofrecer es esa máquina con esa tecnología la que nos los va a dar. ¿Correcto? A veces por querer impresionar o tener una imagen de tener tecnología de punta podemos correr el riesgo de no ofrecer el producto adecuado. Más aún si es que no contamos también con el personal o el recurso humano debidamente capacitado para manejar esa nueva tecnología. Como dice ahí el punto, tenemos que considerar que la mano de obra tiene que estar debidamente capacitada en este punto de tecnología. El tema de capacitación en tecnología es un tema constante de día a día. Ok, como primer recurso clave ya vimos que teníamos que saber cuáles eran las máquinas y los equipos. El segundo recurso clave que vamos a tener que identificar como conversábamos era la materia prima. Entonces, si nosotros por la parte comercial nos indicaron las cantidades que vamos a producir al momento de diseñar nuestro proceso de producción determinamos los tiempos y la capacidad que tiene la planta con las máquinas que tenemos o con las que vamos a adquirir, el siguiente paso es determinar qué cantidad de materia prima vamos a necesitar para producir en un determinado periodo de tiempo. Acá se habla de cantidad de unidades producidas al mes, pero es relativo dependiendo el tiempo de entrega del lote o del pedido que tengamos o de la periodicidad con la cual nosotros solemos ofrecer productos al mercado. ¿No? Entonces, esa cantidad de materias primas o insumos que nosotros vamos a requerir para la producción mensual o para la producción periódica la tenemos que presupuestar. Tenemos que alimentar al área de finanzas diciéndole que en función de la cantidad de producción que está exigiendo la parte comercial se requerirán determinadas cantidades de materias primas e insumos y las cuales estarán valorizadas. Entonces, todo eso va a ayudar a elaborar el presupuesto y la estructura de costos del producto y de la empresa. Ok. Acá hablamos sobre la capacidad de planta y la capacidad de planta también es muy importante y pasa porque sea un tema de decisión estratégica de la empresa y básicamente está porque va a estar inmerso en la capacidad de planta cuánta capacidad de disponibilidad de recursos o de capital nosotros contamos para invertir en nuestra planta en nuestra fábrica. Podría ser que somos un negocio nuevo que recién estamos implementándonos y nosotros desearíamos pues tener la máquina que nos produzca todas las unidades la mayor cantidad de unidades posibles pero acá tenemos que considerar de repente dos factores primero es si es que tengo el dinero suficiente y necesario para invertir en una máquina de esa capacidad tengo el espacio físico adecuado para una máquina de esa capacidad o para poder almacenar todos los productos que esa máquina pueda producir segundo tengo la capacidad también de cobertura en el mercado la máquina me puede producir mil unidades al mes pero de repente mi capacidad de venta actual no llega ni siquiera al 20% entonces de nada me serviría tener una máquina que me pueda producir mil unidades al mes tenga todo el almacén copado o sea espacios reducidos y mi capacidad de venta de comercialización solo llega al 20% tendría que ir avanzando paso a paso poco a poco ir adquiriendo las tecnologías adecuadas o las máquinas que vayan produciendo adecuadamente según la capacidad de comercialización que yo tenga de nada me va a servir estoquearme cuando tenga inventario productos terminados sin vender va a afectar mi resultado en cuanto a rentabilidad porque voy a tener dinero inmovilizado en inventarios inmovilizados que no van a rentabilizarse cuando ese dinero muy probablemente lo podría estar invirtiendo de repente en otro producto en otra línea o de repente tranquilamente podría estar generando mayor rentabilidad si es que lo pongo en un banco por ejemplo entonces tenemos que medir realmente cuál es nuestra capacidad y nuestro crecimiento cómo se va a ir dando en el tiempo correcto entonces la planeación de la capacidad básicamente es un tema de decisión estratégica es decir toda empresa este es un tema muy importante debe establecer cuál es un planeamiento estratégico cuáles son sus objetivos de corto mediano y largo plazo que es un poco lo vamos a ver más adelante brevemente entonces es un tema de decisión estratégica si hoy tengo una capacidad de 100 y puedo comercializar los 100 debería proyectar en cuánto tiempo yo debería crecer y en cuánto para ir proyectando si es que suponiendo que esa capacidad que tengo y la quiero aumentar en un 50% en cuánto tiempo tendría que yo cambiar mi máquina y hacer una nueva inversión en maquinaria para poder obtener unos equipos que me permitan incrementar mi producción en ese 50% que estoy planificando o si de repente hoy por hoy no tengo la capacidad de tener un almacén propio y lo estoy alquilando en cuánto tiempo yo podría adquirir un almacén propio por ejemplo entonces eso va a estar asociado a una inversión de capital en cuánto tiempo yo podré disponer del recurso económico para adquirir o esos equipos o esa planta o ese local adecuado y esto es muy importante que va a ser un factor de éxito porque se va a dar un crecimiento paulatino y progresivo de acuerdo a nuestra capacidad real no a veces vamos a terminar teniendo tremendo local cuando ni siquiera podemos producir o atender al mercado adecuadamente entonces acá lo que se busca es la optimización de los recursos invertirlos adecuadamente como les decía de nada va a servir tener tremendo almacén cuando lo voy a tener o vacío o lleno de productos que no comercializo entonces dinero inmovilizado o mal utilizado entonces ok partiendo de ese punto de sabiendo invertir bien nuestro dinero y sabiendo cuál va a ser nuestra necesidad real tengo que diseñar y ver el diseño y la distribución de la planta como les dije en un principio al momento de diseñar el proceso productivo yo determinaba cuáles van a ser los pasos que van a seguir la materia prima desde que ingresa a la fábrica paso uno paso dos paso tres y pasa por la máquina uno pasa por la máquina dos intervienen determinada cantidad de operarios esto en qué va a ayudar a disminuir la congestión en el proceso productivo y no existan cruces y el proceso sea fluido y poder definitivamente cumplir en el tiempo en que nosotros tenemos planeado fabricar los productos o brindar el servicio correcto eso también va a ayudar a que los productos en proceso disminuyan en cuanto a temas de acumulación porque nada más si yo no tengo ordenado cuál va a ser el proceso productivo en el camino yo me voy a topar con procesos productos en proceso que se dejaron de que dejaron de su proceso de fabricación porque ingresó otro entonces empiezan a tener los cruces si yo no tengo establecido claramente cuál va a ser el circuito se me van a generar muchos problemas igualmente la distancia es a recorrer tengo que si yo tengo diseñado claramente el proceso yo sé que del paso 1 al paso 2 hay determinado tiempo y los puedo poner contiguos o cerca para que tengan menor tiempo de distancia en recorrido porque estaría optimizando ahí mis tiempos y al personal porque imagínense que si el paso 1 estuviera a 100 metros del paso 2 entonces empiezo a generar tiempos en el traslado en la movilidad del personal que si los tengo juntos ¿correcto? en el diseño también nos va a ayudar a suprimir áreas ocupadas innecesariamente es decir si tiene que haber una fluidez en el tránsito tanto de materias primas de productos en proceso y del personal yo voy a tener claramente identificado que por poner un ejemplo en el pasillo por donde debe circular un montacarga no debería existir productos ahí en proceso entonces todo lo voy a tener claramente identificado y eso va a ayudar a tener una seguridad industrial la seguridad del trabajador y del operario imagínense que accidentes no se puedan presentar si es que el diseño de la planta no estuviera adecuadamente estructurado y eso también al final de cuentas nos ayuda a tener un producto de calidad y la supervisión del proceso de producción sea mejor porque vamos a tener claramente identificado desde que ingresó la materia prima en qué momento del proceso productivo se encuentra y en qué momento nosotros podemos generar algún tipo de observación o de control o en todo caso una revisión y mejora en el proceso productivo porque tenemos que tener en cuenta también que estos diseños de planta o de distribución tienen que ser flexibles flexibles en la medida en que el jefe de planta o el supervisor en el análisis o la supervisión del control del proceso esté dándose pueda determinar que algún proceso pueda ser mejorado optimizado o de repente cambiado hay pasos en que de repente nosotros estamos acostumbrados a que nuestro producto sea fabricado de esa manera pero de repente en ese proceso podía ser mejorado o viendo algún tipo de paso el tercer recurso clave ya habíamos hablado del primero que eran las maquinarias el segundo que eran las materias primas y el tercer recurso clave va a ser la mano de obra directa básicamente es el personal que va a estar a cargo de la elaboración de los productos o los que van a ser responsables de brindar el servicio entonces tenemos que identificar cuáles son los puestos y las funciones que va a cumplir cada uno de los involucrados en el proceso productivo qué actividades son las que van a realizar acá es importante tener identificado también el tiempo que se demora un operario en realizar sus labores para que se pueda cumplir con el tiempo de entrega del producto y con la fluidez del diseño del proceso productivo que hemos estado estableciendo tenemos que identificar también si es que las funciones que realizan dos personas las puede realizar una sola persona para poder optimizar el proceso al hablar de establecer la cuota de área de producción es importante porque si estamos ofreciendo que vamos a entregar una determinada cantidad de bienes o un lote de productos en un determinado tiempo supongamos 100 unidades en 5 días tendríamos que establecer que por lo menos la cuota diaria sería 20 unidades diarias si es que tenemos esa capacidad para poderla atender a 20 unidades diarias de repente no tenemos productos en proceso actualmente y podemos soltar las 100 unidades en un día o en dos días pero por lo menos tendríamos que al momento de tomar un pedido y entrar a fabricación determinar cuál sería la cuota diaria de producción y eso nos va a ayudar también a medir la efectividad y las labores que realiza el personal de planta otro punto que tenemos que tener en cuenta es que normalmente los operarios en una planta son los que tienen actividades rutinarias y son las mismas todos los días eso los lleva a tener determinado nivel de especialización entonces si nosotros tenemos ejercemos control y supervisión sobre nuestro personal y sabemos estimamos que un determinado operario realiza sus labores en determinado tiempo tendríamos que irlo midiendo porque su nivel de especialización lo va a llevar a que su tiempo se vaya reduciendo y al reducirse podemos ir mejorando los tiempos de entrega pero acá también hay que tener en cuenta que no por el hecho de que sea especialista en esta parte del proceso productivo a veces suele pasar que personas dicen no yo soy demasiado ya lo hago muy rápido y no necesito que me supervisen porque yo soy el especialista de esta parte no hay que seguirlo supervisando porque al final de cuentas somos seres humanos lo que estamos trabajando y por ende estamos inmersos a cometer cualquier tipo de error o falla y cualquier error o tipo de falla en una parte del proceso va a perjudicar el resultado final entonces por más especializado por más rutinario que sea el trabajo que realice el operario debe ser observado y supervisado como siempre tenemos que tener en cuenta si es que el personal está capacitado la capacitación es un punto importante más aún en la parte de producción si es que nosotros constantemente o periódicamente hacemos cambios de tecnología o si adquirimos una nueva máquina el punto de capacitación es importante eso nos va a dar un valor agregado muy importante en cuanto nosotros ofrezcamos nuestro producto o nuestro servicio y es muy importante y hoy por hoy se maneja mucho este tema de manual de procedimientos empresas que acceden al sistema de gestiones de calidad a certificaciones o algún tipo de certificación más aún en el campo de exportación el cliente exige que el producto tenga determinadas certificaciones las empresas tienen que verse obligadas también a acceder a ese tipo de certificaciones y un punto importante en estas certificaciones es contar con manuales de procedimientos al margen que tengan la certificación o no es importante que las empresas manejen manuales de procedimientos y funciones para que las personas que laboren sepan exactamente qué es lo que tienen que cumplir qué tareas son las que tienen que desarrollar y cómo las tienen que desarrollar bajo qué proceso tienen que adaptarse para que puedan cumplir con sus labores diarias y así también evitar que cuando tener empleados que son terminan siendo muy dependientes de empleados estamos diciendo no si no está determinado empleado no se puede hacer porque él es el único que lo sabe hacer entonces si contamos con un manual de procedimientos y funciones bastará que venga un nuevo trabajador revise ese manual de procedimientos y funciones y en función de sus capacidades y sus habilidades podría desempeñar tranquilamente la labor o en todo caso la preparación o la asistencia que requiera de un trabajador de nuestra de nuestra empresa ya sería mínima que si es que no tuviéramos ese manual de procedimientos y funciones y eso nos va a dar un orden y un mejor control en todos nuestros procesos entonces tengamos en cuenta ese punto de manuales de procedimientos hasta aquí hasta aquí lo que hemos hecho es hemos estado en la planta hemos estado en la fábrica hemos estado diseñando cómo va a ser nuestro producto hemos estado determinando qué características va a tener el servicio qué secuencias se van a seguir qué maquinarias qué herramientas vamos a necesitar y quiénes lo van a realizar entonces hasta ahí hemos diseñado el producto lo que toca a continuación es ver los costos y es una parte bien importante que nosotros como gestores de negocios podamos tener claro cuál es la estructura de costos de la empresa y bajo qué parámetros se tiene que estar movilizando entonces partiendo primero por la definición del costo nos dice acá que es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación del servicio y efectivamente el costo es todo aquello en lo que la empresa incurre para poder fabricar o para poder brindar un servicio al determinar nosotros nuestro costo de producción nuestro costo de fabricación nosotros podríamos determinar cuál va a ser el precio de venta de nuestro producto o de nuestro servicio porque bastaría agregarle un margen de ganancia que nosotros quisiéramos tener por el producto que estamos fabricando por el servicio que estamos brindando la importancia que tiene saber la estructura de costos es que nosotros podemos fijar nuestro precio en función a esta estructura y no fijar nuestro precio en función erróneamente como suele a veces hacerse en función de la competencia si bien es cierto los precios que nosotros tengamos que ofrecer tienen que ser precios de mercado y precios competitivos yo no podría decir que pongo un precio por ejemplo de mi producto de 10 soles porque la competencia lo vende a 10 soles si es que yo no sé si mi estructura de costos soporta esos 10 soles y me genera algún tipo de margen de repente mi estructura de costos me dice que el costo de fabricación de mi producto es de 10 y si lo vendo a 10 no estaría marginando absolutamente nada yo no sé cuál sería la estructura de costos de la competencia que le permitiría que le permite vender ese bien el mismo bien idéntico con las mismas características a 10 soles de repente tendría un proveedor de materia prima más barato de repente el gasto de personal es menor de repente tiene una gestión más eficiente en cuanto a sus recursos de servicios o de repente está optimizando tiene una capacidad de planta mayor que le permite generar producciones en volumen entonces estaríamos hablando de economías de escala entonces yo no si no tengo analizado claramente la competencia yo no puedo poner mi precio en función únicamente porque la competencia tiene ese valor o ese precio tendría por eso yo tengo que tener claro cuál es mi estructura de costos y bajo qué márgenes yo me puedo estar moviendo entonces como les decía acá justo pequeñas empresas definen sus precios a partir de los precios de los competidores entonces ahí no sabemos si ese precio alcanza para cubrir nuestros costos consecuencia de ello es que no voy a prosperar porque si yo no tengo un margen adecuado no voy a tener ganancias que me permitan reinvertir en el negocio y que el negocio a su vez crezca entonces qué importancia tiene conocer nuestra estructura de costos es porque es ahí donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos y nuestras energías es un ejemplo simple a veces muchas veces pasa en el mercado las personas que no no tienen conocimiento de su estructura de costos y esto desde el nivel más simple el producto más simple que podamos hacer hasta el más complejo y la estructura y esto se ve como les decía en el mercado en los famosos regateos hasta qué hasta qué monto puedo yo rebajar mi precio si es que no sé cuál es mi estructura de costos de repente el cliente está dispuesto también a pagar una determinada cantidad de dinero por mi bien y yo solo por generar la venta pueda terminar aceptándolo y eso estaría afectando de repente mi ganancia y ni siquiera podría estar recuperando la inversión que hice en los costos entonces desde el modelo más simple hasta el más complejo el conocer la estructura de costos nos permitiría manejar márgenes de ganancia más óptimos ok y dentro de la estructura de costos vamos a identificar los tipos de costos que nosotros manejamos entonces básicamente y los costos conocidos son el variable y el fijo entonces por el lado del costo variable se parte del costo variable unitario y el costo variable unitario es aquel que se asigna directamente a una unidad de producción es decir yo sé exactamente qué materias primas qué insumos requiero para elaborar una unidad de producto correcto es como hacer una receta cuando preparamos elaboramos algún producto algún plato de comida nosotros hacemos una receta nos basamos en una receta necesitamos determinada cantidad de ingredientes para elaborar algún producto igual para elaborar nuestro producto o fabricarlo nosotros requerimos determinadas cantidades de materias primas e insumos entonces tenemos que identificar cuáles son los necesarios para elaborar una unidad de producto entonces para el final de cuentas para poder obtener el costo variable unitario lo que tendríamos que hacer es todos los costos que incurrimos en la fabricación de nuestro producto o de nuestro servicio dividirlo por las cantidades de unidades producidas en un determinado periodo de tiempo normalmente se suele hacer esto por lotes en un lote cuántas unidades produzco y me va a dar el costo variable unitario y el costo variable total va a ser resultado de multiplicar esa cantidad de unidades producidas por el costo variable unitario entonces acá lo importante es tener en cuenta que unidades de materias primas son las que están directamente relacionadas con la producción y acá vamos a tener también en consideración que mientras mayor cantidad de producción tengamos vamos a incurrir en mayor cantidad de costo variable correcto por el otro lado tenemos los costos fijos y los costos fijos simplemente son aquellos costos que pueden estar relacionados con la producción pero que no varían a si yo produzca una unidad o produzca mil unidades el costo fijo se va a mantener y básicamente suelen ser los alquileres de la planta seguros los impuestos son costos fijos servicios públicos luz teléfono gas pero en la parte de servicios públicos cuando yo lo veo como costos fijos tengo que ver los que están directamente relacionados con la planta porque en una empresa existe la parte administrativa que también consume luz agua teléfono pero eso pasaría a formar parte del gasto administrativo tengo que identificar claramente como por ejemplo los sueldos y cargas sociales del personal que está relacionado con el proceso productivo con la planta en el caso del costo fijo tendríamos que ver el jefe de la planta los supervisores o el gerente de operaciones todo aquel personal que esté directamente relacionado con la planta entonces el costo fijo se parte del total porque yo pago un total de sueldos pago un total de servicios un total de alquiler para poder identificar y llegar a mi costeo unitario lo que tendría que hacer es al costo fijo total dividirlo por las unidades de bienes que se hayan producido en un determinado periodo de tiempo ¿correcto? acá entre estos dos costos entre el fijo y el variable tenemos que tener en cuenta que nuestro poder de manejo se encuentra en los costos variables ya que los costos fijos yo no básicamente no los podemos modificar porque el alquiler se pacta en un determinado importe y se va a mantener en ese importe por determinado periodo de tiempo igual los servicios o los sueldos son acuerdos en los cuales se le asigna determinada remuneración a los trabajadores entonces no tengo mayor injerencia sobre los costos fijos pero sí sobre los costos variables los costos variables yo podría analizarlos y ver de repente determinada materia prima que me está ofreciendo un proveedor podría buscar un proveedor alternativo que me ofrezca el mismo insumo la misma materia prima a un precio menor y que ese bien o esa materia prima insumo tenga las mismas características y la misma calidad y me brinde el mismo resultado en el producto terminado entonces estaría empezando a optimizar mis costos de repente puedo generar producción en volúmenes y decirle a mi proveedor bueno si antes te compraba 10 unidades ahora te voy a comprar 100 unidades por lo tanto puedes mejorarme el precio del insumo a la materia prima que me estás vendiendo o asegurarle compras de determinados lotes o determinadas cantidades de materia prima con tal que eso nos lleve a mejorar nuestros costos entonces sobre los costos variables nosotros vamos a tener el manejo y lo vamos a poder ir mejorando y los optimizando no tanto sobre los costos fijos porque los costos fijos por ejemplo si el alquiler nos resulta demasiado alto tendríamos que buscar un nuevo local tendríamos que invertir en una mudanza en un establecimiento en adaptar los equipos entonces todo es toda una inversión particular por lo tanto no hay el manejo adecuado si insumos mano de obra directa si dependiendo si es que yo estoy pagando a personal sobre unidades producidas personal sobre destajo pero básicamente se centra en esos dos conceptos en materias primas e insumos y mano de obra si es que yo pago por unidad producida a veces puedo tener personal de planta obreros que tienen sueldo fijo y termina siendo variable eso es el caso de una fábrica por el lado por ejemplo de una comercializadora las comercializadoras lo único que hacen es comprar para vender entonces pero también tienen variable porque si es que tienen ejecutivos de ventas a los cuales le ofrecen alguna comisión por unidad vendida entonces dentro de su estructura de costos la comisión de ventas del ejecutivo sería parte del costo variable ¿correcto? ¿si? ok perfecto entonces yo ya tengo identificado cuáles van a ser mis costos variables y cuáles son mis costos fijos y en función de eso y conociendo cómo está el mercado cómo está la competencia yo determino cuál va a ser mi margen y cuál va a ser el precio competitivo con el cual yo voy a salir al mercado entonces dentro de esa estructura como muestra el gráfico vemos que el precio de venta unitario está compuesto por costo variable unitario el costo fijo unitario y la utilidad y acá entramos al concepto de margen de contribución que básicamente la diferencia que hay entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario entonces conceptualmente que es el margen de contribución es aquel que nos va a permitir cubrir la parte de los costos fijos la parte proporcional de los costos fijos y la parte proporcional de nuestra utilidad ¿no? contablemente viene a ser la diferencia entre precio de venta menos costo variable pero lo importante de nosotros es saber cuál va a ser el margen de contribución es saber que del precio que nosotros estamos vendiendo ese diferencial cubro mis costos variables y ese diferencial me tiene que servir para contribuir a cubrir parte de mis costos fijos y parte de mi utilidad entonces en función de este margen de contribución es que nosotros empezamos a mover y ver qué unidades de producción son las que nosotros tenemos que generar adecuadamente y eso nos va a llevar a saber cuál va a ser el punto de equilibrio que nosotros debemos tener en nuestra planta o en nuestra empresa y acá es donde caemos en el punto de equilibrio el punto de equilibrio es conocido como el punto donde la empresa ni gana ni pierde ¿correcto? es el punto donde se cruza como se ve en la gráfica por un lado la línea verde vemos que son los ingresos totales y la línea roja son los costos totales que es la suma de costos fijos con costos variables el punto de intersección de esas dos líneas viene a ser el punto de equilibrio que es el momento en el que la empresa ha cubierto costos fijos costos variables pero no ha generado ninguna utilidad no ha generado ningún margen por debajo de ese punto de equilibrio la empresa estaría generando pérdidas es decir si yo produzco menos unidades de las que me mande el punto de equilibrio estaría generando pérdidas para la empresa pero por encima de ese punto de equilibrio esas unidades adicionales que yo empiece a producir esas unidades adicionales son las que van a generar la utilidad o los beneficios entonces es importante tener esta idea clara porque nos va a permitir saber si es que las unidades que la empresa está fabricando o las que está comercializando porque son unidades fabricadas y unidades vendidas son las adecuadas y las necesarias para poder cubrir costos muchas veces podemos estar fabricando determinada cantidad de unidades y a veces vivimos del día a día porque vendemos y cobramos vendemos y cobramos y estamos recirculando el dinero pero no sabemos si es que realmente está generando algún tipo de beneficio o algún tipo de utilidad para la empresa entonces tenemos que irla midiendo las mediciones y los controles en cada parte del proceso son necesarias justamente para esto porque si yo estoy produciendo y vendiendo produciendo y vendiendo y recirculando el dinero yo no si no lo controlo no sabes si efectivamente esas cantidades de producción que se están dando son las que me están generando utilidad y simplemente estamos trabajando a pérdida al final del mes cuando el contador haga el balance va a ver que las unidades que se fabricaron por más dinero que circuló generaron pérdida correcto y una fórmula para calcularlo es simplemente teniendo identificado cuáles son los costos totales de la empresa sé cuáles son los costos fijos y eso lo divido por el margen de contribución que ya habíamos visto que era la diferencia entre el precio de venta y el costo de venta un costo variable unitario sí, dígame el margen de error no todo es perfecto así que siempre hay que tener un margen para estar en la realidad ¿se refiere al margen de error en el momento de fabricación? fabricación de venta de pago no te pagan al momento no te pueden pagar al momento no puedes producir al momento se va la luz lo que fuera o sea siempre hay hay que también considerar esas atingencias contingencias se dice ¿no? sí o sea perdón costos fijos de producción son costos colaterales lo que se llama a veces costos hundidos que hay que de todas maneras determinarlo para poder tratar de superar como errores de la administración no tanto como de la producción en sí exacto sí lo que dice el caballero es bien cierto esta parte de acá del punto de equilibrio es bien teórico en todo caso termina siendo bien teórico en la medida de que me va a decir matemáticamente cuántas son las unidades que yo debo producir para estar en equilibrio ahora la realidad de cada negocio es distinta y yo sabré si es que realmente se está ajustando al comportamiento que voy teniendo definitivamente cuando uno elabora un plan de producción no necesariamente tiene que quedarse con el plan de producción original tiene que tener un plan de contingencia un plan alterno pero son situaciones que se van presentando en el camino que en el momento de desarrollar el plan de producción si bien cierto se tienen que contemplar no las voy a saber hasta el momento que se presente buenos días con todos una consulta el estado cuál es el requisito digamos para decir cuáles hay varias medidas para decir eso es variable eso es fijo y a veces eso depende de cuál sistema entonces cuál sistema es necesario acá en el Perú sería lo internacional digamos el EFRS o sería más del país de lo que estamos exportando cuál en el tema de costos y contabilidad es 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 usado acá en Perú o lo que es necesario digamos especialmente si eres una empresa micro digamos menos de 200 mil dólares al año algo así o si es necesario si no gracias a ver si le entendí la pregunta la estructura de costos de cada empresa es independiente o sea dependerá de la naturaleza del negocio de cada empresa ahora si estamos hablando de un mercado exportador yo tendré que estructurar mis costos en función al acuerdo que yo llegue con mi cliente final pues el precio se lo voy a poner en función al acuerdo que yo llegue con el cliente final para esto en comercio exterior se manejan los cinco terms entonces en función de eso yo podría determinar el precio el precio final y ese precio final estaría formando parte de la estructura el acuerdo así que por poner un ejemplo simple local si yo produzco y el cliente me dice quiero que me lo entregues en mi planta el flete por cuenta de quien va no me dice no yo quiero que me lo entregues en mi planta entonces yo tengo que incurrir en flete y ese flete se lo tengo que trasladar a mi cliente ¿no? salvo que yo decida asumir el flete como un plus adicional al producto pero eso tendría ahí se presentan dos situaciones si yo le traslado el flete a mi cliente va a estar dentro de la estructura de costos y el margen va a ser distinto que si yo asumo el flete voy a sacrificar margen ¿correcto? entonces dependerá mucho de la naturaleza del negocio o del plus adicional que yo le quiera dar al producto o al servicio que le estoy brindando pero al final de cuentas todo termina siendo parte del acuerdo entre comprador y vendedor ¿correcto? o sea no no si me comentabas algo sobre el estado o sea no hay una regulación que el estado diga no la estructura de costos tendría que ser de esta manera y no tienen que cobrar pero no hay un sistema no hay un sistema no hay un l plano de los adoptado mas no hay un sistema dealogía No, como te digo, sí, sí, trato de entender bien lo que me dices. O sea, no hay un sistema regulatorio para que las empresas elaboren sus costos. O sea, el costeo variable simplemente tú a la hora de fabricación, tú determinas qué estuvo inmerso en el proceso productivo y eso va a ser tu costo variable. Todo lo que se involucró en la producción y eso va a ser tu costo variable. Lo que está de diferencia con el margen, con el precio, va a ser tu margen. Y dependerá de las negociaciones que tengas entre comprador y vendedor cuál va a ser el margen adecuado. O sea, no, es un mercado de libre competencia. No veo injerencia en el Estado en un sistema regulatorio en el costeo. El tema es de cómo se paga impuestos y casi por adelantado en la producción americana. De repente a eso es la referencia que está diciendo, ¿no? Que hay que adecuarse para el impuesto si eres pequeña empresa, tienes un margen de impuestos, si eres empresa transnacional. Y también las cosas financieras, al estilo americano. Entonces, nos vamos al oeste en el pensamiento que está, ¿no? Bueno, si es por ese lado, sí, pero igual, o sea, pagues adelantado o pagues después, todo eso lo tienes identificado en tu estructura de costos. Y tienes que tenerlo claramente identificado y saber si es que lo pagas antes o lo pagas después, igual al final eso está inmerso dentro del precio que ofrezca. Entonces, estamos viendo lo que es el punto de equilibrio y saber cuáles son las unidades que uno va a fabricar. Inclusive, muchos financieros hablan de acá de que se puede seguir fabricando por debajo del punto de equilibrio. Se podría seguir fabricando en la medida que los costos fijos se puedan seguir cubriendo. Debajo de los costos fijos se llama lo que es punto de quiebre. Y ahí ya definitivamente sería el cierre total de la planta. Pero el ideal es tener este punto de equilibrio para saber cuáles son las unidades ideales mínimas de producción y de venta. Bueno, hablando del punto de equilibrio, o sea, se me viene una pregunta. Usted dice, debajo del punto de equilibrio puedes operar hasta cierto punto, pero ya si es un punto de quiebre es prácticamente una pérdida. Ahora, ¿cómo se puede medir cuantitativamente, por ejemplo, en costos cuando una empresa está en proceso de inversión? Digamos, hay veces que en cierta forma haces un marketing, de repente tienes tus costos fijos y variables, perfecto, tienes un margen. Pero de repente tú marketeas y en cierta forma dices, no, no importa, yo pierdo, hasta cierto punto estoy perdiendo, estoy regalando, o sea, estoy haciéndole probar mi producto, aún perdiendo, aún perdiendo, pero en el fondo estás ganando. ¿Cómo mides esa cosa? O sea, ¿cómo puedes medir eso en términos de costo? Claro, lo que menciona es, acá hay dos cosas. ¿Estamos hablando de un producto que ya está comercializándose o de un producto que va a lanzarse al mercado? Si en el caso de, en el segundo, si fuera un producto que se va a lanzar al mercado, estás incurriendo en inversión, estás haciendo pruebas, estás viendo si es que ese producto va a tener la aceptación en el mercado, y vaya, esa es una inversión. Y podría terminar convirtiéndose inclusive en un costo hundido. Entendamos, por costo hundido, todo aquel gasto o desembolso de dinero que uno realiza para hacer una inversión o algún proyecto, lo realice o no realice ese proyecto. ¿Correcto? Ese es el concepto de costo hundido. Entonces, yo puedo hacer pruebas de un producto y terminé decidiendo que el producto no lo voy a lanzar. Esa es una inversión. Si el producto ya está en el mercado y yo empiezo a hacer promociones, a rebajar precios, yo tengo que conocer la estructura de costos para saber hasta qué margen, qué tanto puedo ir reduciendo y empezar a tomar decisiones estratégicas. Primero, si es un producto que yo veo que tiene rotación y puede aún seguir vivo en el mercado, puedo generar algún tipo de promoción de algún descuento especial. ¿Correcto? Y simplemente lo único que voy a hacer es sacrificar mi margen con tal de que el producto sea vendido. Con tal, podría sacrificar mi margen hasta el límite, es decir, por lo menos recuperar mi inversión. Y es un poco a veces cuando vemos las ofertas del 2x1 o descuentos sobre descuentos, a veces pensamos, o liquidación de temporada, que normalmente suele pasar con las prendas de vestir. Si uno tiene claramente, por ejemplo, el lote que fabricó para esa temporada, podría determinar hasta qué cantidad de unidades son las que generaron ya la utilidad. Y de repente el saldo que está quedando puede ser un beneficio adicional o simplemente las termino liquidando al costo o por debajo del costo, porque ya yo generé el beneficio que tenía proyectado por todo el lote. Porque ya se termina siendo el saldo del lote de fabricación. Entonces, dependerá exactamente si yo tengo controlado la estructura de costos, saber el margen, hasta cuándo lo puedo reducir, o el control general de todo mi lote de fabricación y si yo ya generé el beneficio esperado y lo que queda simplemente me queda liquidarlo. ¿No? ¿Está claro? Sí. Buenos días. Me gustaría saber cuánto es el porcentaje de utilidad que se le agrega al producto. El porcentaje de utilidad dependerá de cuánto es lo que la empresa desea marginar. ¿Promedios? Dependerá del producto y del sector. O sea, yo podría decir, como decía en un principio, el precio se fija partiendo de la estructura de costos y el margen lo determino en función de lo que yo quiero ganar por ese producto y de cómo está el mercado. Porque estamos en un mercado de competencia abierta. ¿No? Estamos en una economía abierta de competencia, de libre competencia. O sea, yo tengo que conocer, como decía en un principio, la estructura de costos y sobre eso marginar. Si mi competencia tiene un precio, como ponía el ejemplo, de 10, y yo conozco mi estructura de costos y mi costo es 8, tranquilamente yo podría poner, tomaría la decisión, y es una decisión estratégica en fijación de precios, ¿no? Es decir, o pongo 10 al igual que la competencia y me gano 2, o pongo 9.50 y me gano un sol 50 y encima puedo con un precio menor jalar, quitarle participación a la competencia y tener mayor cantidad de venta. Entonces sacrifico un poco el margen por optar, buscar una venta de volumen. Entonces son decisiones estratégicas de análisis de mercado. O sea, no hay un margen específico. No te podría decir, por ejemplo, en experiencia que haya tenido, en venta de equipos de cómputo, por ejemplo, los márgenes pueden moverse localmente en Lima entre 3 y 5%, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay bastante oferta. Hay muchos distribuidores, muchos distribuidores, hay mayoristas, entonces hay mucha oferta, por lo tanto los precios tienden a disminuir y por ende los márgenes. Pero de repente si vamos al interior del país donde existe uno o dos distribuidores, donde la oferta es menor, el margen podría aumentarlo a 10, porque al final de cuentas, si existen consumidores necesitados de un equipo de cómputo, y yo soy el único, soy dos o tres de los proveedores, me lo van a tener que comprar a mí. Entonces, no hay un margen fijo por producto. Correcto. Entonces, hasta aquí llegamos en la parte del plan de producción, identificamos cómo iba a ser nuestro proceso productivo, los recursos claves que necesitábamos, y los recursos claves se centraban en la maquinaria, las materias primas y el recurso humano. Correcto. Y identificábamos nuestro costeo, cuál va a ser el variable, cuál va a ser el fijo, para en función de eso tener un margen de contribución y tener claro nuestro punto de equilibrio. Unidades mínimas de producción y de venta para no ganar y no perder. Entonces, otro punto que viene a continuación y que es importante, es un poco de planeación sobre proyección de ventas. Que básicamente lo hace la parte comercial, pero en la parte financiera tratamos de soportar este tema ajustándolo a lo más real posible. Muchas veces suele suceder de que la parte comercial es muy entusiasta y muy efusiva al momento de querer proyectar sus ventas y quieren vender todo lo que puedan vender. Pero la realidad del mercado a veces manda a otras cosas. Entonces, nosotros en la parte financiera tratamos de aterrizar esos números con tal de que sean los más exactos posible a lo que se haya dado o lo que esperamos que se pueda dar. Entonces, en una proyección de ventas que básicamente forma parte del planeamiento estratégico, tenemos que ver cuáles son las actividades ordenadas y sistematizadas que vamos a realizar para poder lograr esas ventas estimadas. ¿Correcto? En un periodo siguiente. Entonces, y básicamente la planeación de ventas se suele hacer de dos maneras. Primero, en un pronóstico en función de data histórica. Nuestra empresa ya tiene determinado tiempo en el mercado, ya sabemos cuánto hemos vendido, sabemos si las ventas de nuestro producto es estacional o no es estacional, si hay meses de campaña, fiestas patrias, Día de la Madre, Navidad, por ejemplo, que son las más tradicionales, o algún evento particular por el sector donde nos encontramos, de repente hay una feria, un evento importante anual y es el mes o la época donde se generan mayores ventas. Entonces, si yo tengo identificado esos puntos, yo podría ver mi histórico de ventas y decir, bueno, si en los últimos cinco años las ventas tuvieron un determinado comportamiento, podría estimar una media y decir que para el próximo año o para los próximos años, las ventas podrían también incrementarse bajo ese mismo porcentaje. ¿Correcto? Ahora, no basta solo con decir, bueno, si yo el año pasado crecí mis ventas en 30%, este año también quiero crecer 30%. Tendría que analizar el por qué crecieron mis ventas 30%, si fueron porque tuve un producto que nadie tenía, si fue porque la economía creció tanto y se generó mayor demanda y tuve la capacidad de atender esa mayor demanda, entonces mis ventas se incrementaron y este año tendría que ver cómo está el sector, cómo está la demanda de mi sector y si tengo la capacidad instalada suficiente para poder atender ese incremento de ventas que pienso proyectar. Porque tengamos en cuenta que no estamos solos, pertenecemos a un sector, a un mercado y tenemos que nuestro comportamiento de crecimiento o de desarrollo tiene que ir en paralelo con el desarrollo y el crecimiento del sector en que nos encontramos. Porque, como les decía, puede ser que el año pasado se dio un hipo en mis ventas por un hecho muy puntual y que hicieron que mis ventas crezcan 30%, pero al final de cuentas el sector solo creció 2, 5% o simplemente no creció. Y que las proyecciones macroeconómicas del país me dicen que el sector este año tampoco va a crecer o va a crecer menos de lo que creció el año pasado. Entonces tengo que analizar todas esas variables con tal de ir ajustando ese número. Porque al final de cuentas, yo lo que voy a hacer es decirle a mi fuerza de ventas su cuota para este año va a ser determinado número y les voy a poner la zanahoria bien lejos. Y nunca la van a alcanzar y yo voy a decir que mis ejecutivos de ventas no fueron los adecuados y no lograron el objetivo cuando realmente la cuota de ventas terminó siendo irreal. Entonces acá lo que se habla siempre es poner que la zanahoria no esté tan lejos que no se pueda alcanzar y tampoco esté tan cerca que no genere ningún esfuerzo al cogerla. Tiene que estar en un punto de medio donde se genere determinado esfuerzo y haya desarrollo y crecimiento. ¿Correcto? Por eso los pronósticos de ventas y de proyección tienen que ser basados en estrategias adecuadas que realmente me generen competitividad en el mercado. Entonces, y eso me va a llevar al proyectar yo mis ventas a determinar cuáles van a ser mis planes de crecimiento. Porque básicamente las empresas crecen porque venden más. Porque tienen más productos que ofrecer y tienen mayor volumen de ventas. Entonces eso hace que las empresas generen crecimiento. Entonces, no basta con decir bueno, las ventas van creciendo estoy aumentando mi volumen de ventas he crecido. El crecimiento tiene que ser proyectado tiene que ser planificado. Es decir, y tenemos que tomar medidas de planeamiento de corto, mediano y largo plazo. Porque las grandes empresas que crecen que son hoy grandes empresas empezaron siendo pequeñas. Empezaron con un negocio pequeño y no crecieron de la noche a la mañana. Tuvieron toda una etapa de transición. Y esa etapa de transición debe ser planificada. Es muy importante que sea planificada porque nos va a llevar al orden y al control y al logro de objetivos. Entendiendo por planificaciones de corto plazo todas aquellas menores de un año que son las más inmediatas. Y podría citar, por ejemplo, planes de corto plazo el captar nuevos clientes, por ejemplo. Incrementar mi masa de clientes en determinado porcentaje lo puedo hacer en un año. Y lo puedo ir midiendo mensualmente. Puedo ir midiendo mis ejecutivos de ventas. Cuántos clientes nuevos me traen mensualmente. Cuántos clientes retenidos se quedan mensualmente. Cuántos clientes voy perdiendo también mes a mes. Entonces, eso me puede ir ayudando a cumplir un objetivo de incremento de cartera de clientes. En un mediano plazo podría planificar aquellas actividades que se puedan concretar aproximadamente entre uno a tres años. Más de un año hasta tres años. Y en un crecimiento de mediano plazo podría determinar, por ejemplo, el desarrollo de una nueva línea de producción. El ingresar a un nuevo producto al mercado. El hacer pruebas de investigación y desarrollo sobre nuevos productos. Los trabajos de investigación y desarrollo de mercado llevan por lo menos dos años de desarrollo. no es un... El desarrollar un nuevo producto, hacer pruebas y ingresarlo al mercado no es un proceso de corto plazo. Es un proceso de mediano plazo por el hecho de que estoy tratando de ofrecerle al mercado un nuevo producto distinto, estoy tratando de ingresar innovación al mismo producto, alguna variación, estoy tratando de llegar a la mente del consumidor de que va a existir un nuevo producto que le va a satisfacer una necesidad o estoy tratando de generarle una necesidad al consumidor es un tema que va tomando tiempo porque hago pruebas, esas pruebas tengo que levantar información, tengo que analizarla, tengo que corregir el producto, tengo que volverlo a fabricar de acuerdo a las nuevas exigencias. Entonces, todo eso va tomando tiempo y a su vez también va tomando inversión de capital. Por eso son desarrollos, los trabajos de investigación y desarrollo son de mediano plazo. Y finalmente tendría que también tomar decisiones de largo plazo, hacer planes de largo plazo. Por ejemplo, planes de largo plazo podría decidir en qué momento yo necesito ya tener un local propio, una planta propia, porque si bien es cierto, hoy empecé en un pequeño taller y es alquilado, mi sueño no es quedarme en mi taller y que siempre sea alquilado. Un ejemplo típico pasa con los alquileres y a veces y básicamente por la falta de planeación es que somos inquilinos, no somos propietarios de local. Por más bien que nos podamos llevar con el dueño, en algún momento el dueño podría decirnos bueno, ya a partir de ahora te voy a doblar el alquiler porque ya veo que te va tan bien, la zona se desarrolló muy bien, el negocio está caminando y nos puede tomar de sorpresa. Nosotros en ningún momento planificamos que el alquiler se nos iba a doblar. Entonces, una de las partes importantes en el planeamiento estratégico es saber decidir en qué momento nosotros vamos a optar por un local propio, un almacén propio o contar con una flota de transportes de distribución propia, ya dejamos de alquilar o de contratar servicios de terceros, en qué momento tengo que cambiar de maquinaria, porque el cambio de maquinaria al margen de la mejora de la tecnología, la obsolescencia nos obliga a que tengo que cambiar máquina y ese cambio de máquina también tiene que ser planificada, tiene que ser proyectada y dentro de esa planificación y esa proyección está también la parte financiera, cómo lo voy a hacer y cuándo lo podré hacer, cuando disponga los recursos para hacerlo todo al contado, cuando tenga la capacidad crediticia, cuando yo pueda hacer determinado aporte, en fin, todo lo que pueda estar inmerso en ese proceso de planeación. Entonces, y eso, si yo tengo claro, identificado cuál va a ser mis planes de corto, mediano y largo plazo, puedo estar medianamente y asegurando que puedo tener un crecimiento sostenible, ahora, dentro de esos planeamientos, como les decía al inicio, debe existir flexibilidad y adaptación, porque nadie nos va a asegurar que por más que nosotros planeemos un crecimiento para los próximos cinco años, efectos o cambios en la economía, cambios regulatorios, o sea, todo lo que esté inmerso en nuestro entorno pueda afectar nuestra planeación, entonces tenemos que estar preparados y adaptados a los cambios. Antiguamente las empresas hacíamos planeamientos estratégicos para cinco años a más. Hoy por hoy los planeamientos estratégicos se ajustan a lo más para los próximos tres años y son revisados anualmente, porque el mundo es cambiante, entonces por lo mismo que es cambiante tenemos que adaptarnos a esos cambios. ¿Correcto? Entonces el siguiente tema que entra a continuar, vamos a ver, ya es el plan de inversión inicial y terminaríamos elaborando el flujo de caja. Y el plan de inversión inicial se va a dar porque yo ya identifiqué cuál va a ser el producto que voy a fabricar, ¿no? ya identifiqué si la maquinaria que tengo es la adecuada o tengo que adquirir una nueva maquinaria. Ya identifiqué que las materias primas con las que cuento son las necesarias y tengo los proveedores para esas materias primas y esos insumos. También identifiqué que el personal con el que cuento es el suficiente o identifiqué que tengo que gastar en capacitarlo o sé que tengo que contratar mano de obra calificada. Entonces todo eso suma y se va a adicionar a un plan de inversión. ¿No? Y básicamente el plan de inversión inicial es la cantidad mínima requerida para iniciar una operación o para implementar algún tipo de proyecto. ¿Correcto? Si estamos hablando de un negocio nuevo tendría que identificar qué es lo mínimo básico y elemental que yo necesito para que se inicie ese negocio. si estoy hablando de una nueva línea de producción o un nuevo producto que es lo mínimo y elemental que yo necesito para que ese producto pueda lanzarse al mercado pueda ser fabricado y lanzarse al mercado. Identificado numéricamente cuantificado valorizado todos esos requerimientos vamos a tener un importe de inversión inicial y ese importe de inversión inicial me llevará a hacer la siguiente pregunta de ese total ¿cuánto puedo aportar como capital propio y cuánto serán mis necesidades de financiamiento para este proyecto? Es decir ¿cuánto es lo que tengo que pedir prestado o bien a una entidad financiera o bien o decirle al accionista para realizar este proyecto se necesita determinada cantidad de dinero pues aportar capital o prestar dinero a la sociedad para que el proyecto se viabilice ¿correcto? Dentro del plan de inversión vamos a considerar básicamente como les decía las maquinarias los activos fijos la mercadería materia prima la mano de obra y todo aquello que vamos a denominar gastos preoperativos lo vamos a ver más adelante y finalmente el capital de trabajo inicial que también lo vamos a desarrollar entonces en el plan de inversión inicial decíamos que eran todos los activos fijos bienes tangibles e intangibles que son necesarios para el funcionamiento porque de repente necesito adquirir un software especializado para el control de mi proceso productivo o simplemente mi proyecto de inversión está orientado a adquirir un sistema un ERP para la empresa para el control de inventarios o para el control de la tesorería por ejemplo entonces si estoy adquiriendo un software estaría adquiriendo un intangible entonces tengo que identificar cuáles son los bienes tangibles e intangibles que voy a necesitar para el funcionamiento del proyecto estos no son los que están destinados a la venta sino son los que van a servir para la fabricación o la producción tengo que identificar como les decía en el plan de inversión inicial cuáles van a ser mis gastos preoperativos y gastos preoperativos básicamente podríamos incurrir como el ejemplo que poníamos hace un rato que era si es que estoy haciendo algún tipo de prueba de algún producto alguna muestra ese desarrollo esa fabricación de muestras podría denominarse gastos preoperativos si es un negocio nuevo tendría que ver la constitución del negocio licencia y funcionamiento algún tipo de autorización particular dependiendo del producto o del servicio donde me encuentre tendría que adquirir si es que por ejemplo voy a exportar a un mercado y el cliente me exige determinada certificación tendría que optar por esa certificación y obtenerlo como un gasto preoperativo el costo de esa certificación y finalmente el capital de trabajo que ahorita vamos a conversar sobre capital de trabajo lo que hay que tener en cuenta a la hora de determinar qué conceptos voy a considerar dentro del plan de inversión son todos aquellos que me van a ayudar a desarrollar en sí el producto gastos en que vamos a incurrir y que al incurrir el proyecto se va a llevar a cabo acá entra a tallar el tema de los costos hundidos que conversaba hace un momento tenemos que tener claro qué conceptos son los que vamos a incluir en este plan de inversión como decía si contrato a un analista de mercado a un especialista financiero que me haga un proyecto de inversión ese costo o los honorarios del especialista no los puedo considerar dentro del plan de inversión porque puede ser que el analista de mercado me haga el estudio de mercado el estudio de marketing o el analista financiero me elabore todo el proyecto pero al final de cuentas yo decida no desarrollar el proyecto o el plan entonces haga o no haga el proyecto o el plan igualito voy a tener que pagar al analista o al especialista por sus servicios entonces eso viene a ser un costo hundido entonces los costos hundidos no son considerados dentro del plan de inversión entiendan por costos hundidos aquellos costos que se desembolsan hagan o no hagan el proyecto o el plan de inversión en el plan de inversión solo hay que considerar todo aquello que si está que nos va a llevar a desarrollar el proyecto ¿sí? ok en capital de trabajo siempre vemos el tema de capitales de trabajo no muchas entidades financieras suelen más a una hora para diciembre para campañas navideñas fiestas patrias ofrecer préstamos para capital de trabajo líneas para capital de trabajo pero en realidad ¿qué es el capital de trabajo? contablemente podríamos decir que es el activo corriente menos el pasivo corriente o sea mis obligaciones la capacidad que tengo con mis recursos de corto plazo cubrir mis deudas de corto plazo pero ese es el tema contable en el tema financiero cuando vemos capital de trabajo vemos que es es el dinero que básicamente está en tres cuentas cuatro cuentas en la caja en las cuentas por cobrar en los inventarios y soportado por las cuentas por pagar por los proveedores es decir el dinero que yo necesito desde que compro materia prima la fabrico la proceso fabrico la pongo a la venta cobro y cobro desde compra de materia prima hasta la cobranza ese se llama ciclo de maduración o ciclo del negocio en algunos casos le llaman ciclo del negocio entonces el capital de trabajo es el dinero que yo necesito para cubrir ese ciclo del negocio es decir tengo un pedido tengo que ir a comprar materia prima si es que no tengo crédito tengo que gastar en comprar materia prima llevarla a la planta fabricarla pagarle a los operarios gastar máquinas servicios fabricarla ponerla a la venta la vendo y si vendo al crédito esperar que me paguen ese crédito para recién recuperar mi dinero el dinero que invertí más la ganancia que yo tengo esperado por la venta de ese producto o ese bien todo ese tiempo que pasa es muy relativo dependiendo de cada negocio puede ser de entre podría darse en una semana como podría darse en 60 o 90 días si es que por ejemplo yo tengo algún crédito de 60 días y me demoré 30 días en fabricarlo entonces los préstamos de capital de trabajo sirven para eso y es el monto que nosotros tenemos que considerar al momento de hacer nuestro plan de inversión cuánto de capital de trabajo vamos a necesitar como dicen por ejemplo acá es el objetivo del capital de trabajo es hacer frente a todos los gastos que genere la empresa con tal de que el negocio se haga autosostenible es decir si yo tengo identificado todo lo que voy a en todo lo que voy a gastar en el proceso de producción ese dinero me va a permitir generar más una ganancia que la voy a reinvertir en el negocio entonces me va a permitir que el negocio sea autosostenible entonces va a ser un círculo porque ingresa la cobranza y ese dinero lo voy a invertir en comprar nuevamente materia prima para que sea producida tenga producto terminado pueda venderlo cobre y regrese el dinero entonces dentro inclusive dentro de lo de capital de trabajo podemos considerar el gasto de personal pago de suministros generales alquileres insumos todo lo que en sí me permita tener una operatividad y lo importante es que tenga claramente identificado el periodo de tiempo mi ciclo del negocio con tal que si yo mi ciclo del negocio es de 60 días yo debería optar por préstamos de capital de trabajo de por lo menos 60 días si es que de 75 días es mejor con tal que tenga algún margen de días de maniobra y el dinero que yo pida prestado por capital de trabajo una vez que genere la cobranza cancelar mi préstamo de capital de trabajo y acá lo importante es que tener en cuenta es que me puedo soportar con el crédito de los proveedores y si logro tener créditos de proveedores de mayor tiempo me va a financiar mi capital de trabajo entonces en el flujo de caja vamos a identificar cuáles van a ser nuestros ingresos si es que vendo todo al contado si es que vendo al crédito bajo qué periodos de crédito y registro mis ingresos y como yo hice mi estructura de costos y sé cuánto me cuesta fabricar mi producto y cuáles son los gastos que voy a incurrir en servicios y personal van a ser todos mis egresos al final de cuentas vamos a tener una diferencia que va a ser los saldos de caja y que me va a permitir determinar la viabilidad del proyecto el flujo de caja básicamente va a estar y se van a identificar tres flujos de caja básicos el primero que es el flujo de caja de inversión que es justo el plan de inversión inicial que es donde van a estar determinados qué activos voy a adquirir cuáles van a ser mis gastos preoperativos y cuáles van a ser mis necesidades de capital de trabajo inicial ten en cuenta que el capital de trabajo se toma como capital de trabajo inicial ese capital de trabajo se puede ir necesitando en cada periodo de tiempo que yo haga que elabore mi flujo de caja porque conforme incremente ventas yo voy a necesitar más capital de trabajo para elaborar esos nuevos productos que me están pidiendo al flujo de caja de inversión se le suma el flujo de caja de operación que ya básicamente son las cobranzas los ingresos recibidos por las ventas proyectadas y los egresos que generen ya las unidades producidas que se están proyectando a vender entonces la diferencia entre ingresos y egresos voy a tener el flujo de caja operación el flujo de caja operativo que es el que me va a decir si es que el negocio como operación tiene saldos positivos y finalmente voy a tener el flujo de caja financiero porque como decía identifiqué mi flujo de caja de inversión sabía cuál va a ser mi inversión inicial y va a determinar si es que iba a ser con aporte de capital o iba a necesitar préstamo y si necesito un préstamo cómo lo voy a pagar bajo qué cuotas y eso lo modelo en un flujo de caja financiero la suma de estos tres flujos vamos a llegar a un saldo de caja que se llama el flujo de caja neto correcto en el flujo de caja neto es importante manejar flujos de caja porque a diferencia de los estados contables el estado de ganancias y pérdidas o el estado de resultados la utilidad que obtenemos en ese estado financiero simplemente es contable si tenemos una utilidad y le decimos al contador págame la utilidad el contador te va a decir no hay dinero porque el dinero está invertido en caja en cuentas por cobrar en inventarios en activos pero al manejarlos desde el flujo de caja como un proyecto de inversión el saldo neto que queda en el flujo de caja es ya de libre disponibilidad del accionista o del dueño o del inversionista porque ya adquirió los activos que necesitaba ya generó las cobranzas ya pagó proveedores impuestos ya pagó personal ya pagó préstamo por lo tanto el retirar ese dinero no afectaría la marcha del negocio y finalmente tenemos que tener en cuenta que los flujos de caja se deben ajustar a la periodicidad con que se generen los ingresos básicamente para evitar distorsiones si mis cobranzas son mensuales tendría que hacer un flujo de caja mensual si yo tengo estacionalidad y vendo cada tres meses tendría que hacer un flujo de caja trimestral ¿correcto? los supuestos que utilice para generar incrementos de ingresos o de los egresos tienen que estar soportados adecuadamente como les comentaba al momento de hacer la proyección de ventas si bien es cierto mi histórico me manda un número tendría que ver cómo está mi sector para poderlo ajustar a la realidad del mercado y finalmente el flujo de caja tendría que basarse en escenarios tendría que ser analizado por un escenario optimista ideal también optar por un escenario pesimista que es lo peor que podría pasar para ver si es la viabilidad del proyecto y un escenario en el flujo de caja con punto de equilibrio correcto como les decía en un inicio el flujo de caja termina dándonos un saldo de caja pero tendría que ser evaluado por indicadores financieros para determinar la viabilidad del proyecto ok eso sería todo